Aplausos Catedral Considerado ambos También La nuestra Caterintell Aplausos Catedral ربado Bita Aplausos Catedral Valencia Absención Bita Aplausos Catedral Aplausos Indigo alabado Señor de Jesús y que abren la palabra en el santo y maravilloso eres tú Jesús en Hechos capítulo 4 en el versículo 32 santo y maravilloso es el Señor santo y poderoso es el Señor le damos toda la gloria y toda la gloria de Jesús alma, recortar la vida cerca de la iglesia primitiva cuando nosotros decimos algo como extraño este culto, ¿verdad? el pentecostal que tanto se daba antes alabado sea el nombre del Señor pero aquí tenemos la palabra de Dios donde se enseña como hacer el culto pentecostal y a eso hemos vencido alabado sea el nombre del Señor agradezco a la gloria a Dios Hechos capítulo 4 versículos 32 y 33 se ve la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía del suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apuntos de entrar al testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos vamos a pedirle a Dios que nos ¿verdad? que nos hable esta noche de una forma poderosa Padre que estás en el cielo te damos toda la gloria y toda la mancha esta noche Señor amado en este momento te pedimos que sea tu presencia Padre que te desea que abriste a cada uno de los que estamos aquí Señor que sea tu presencia mío que es la que nos enseña en este momento la que nos enseña el Padre que te desea esta palabra Jesús para poder comportarnos para poder pensar de la forma que tú deseas que nosotros pensemos Señor amado gloríficate con poder y gloria Señor amado en este momento echamos todos nuestros pensamientos a un lado echamos todas nuestras cargas a un lado Padre que te desea Jesús para que Jesús solo tú trabajes le damos todo al avance pero lo mismo regaló por el Hijo de Jesucristo a mí y a mi afuera en tomar asiento tan muy maravilloso es el Espíritu Jesús tan muy maravilloso mientras que yo estaba desarrollando esto el Señor me estaba diciendo yo tenía ahora los otros temas pero yo lo iba a desarrollar a mi propia forma mientras que yo lo iba estudiando el Señor me iba cambiando todos los pensamientos que yo tenía me iba cambiando mi mente hasta el título lo cambió y era y él regresando al que se posee antes volviendo a ser formado por la iglesia mi víctima como Cristo formó a la iglesia y yo decía pero Señor pues me vas cambiando me vas llevando de un lado a otro lado estamos haciendo la voluntad de Dios el viento dice la palabra que son cada vez y nadie sabe como nosotros guiados por el Espíritu de Dios santo y maravilloso de Jesús vamos a hablar un poco acerca de la iglesia nos de la iglesia somos parte de usted y yo usted y yo somos llamados usted y yo somos creyentes venimos aquí a la casa de Dios a darle gloria a la mano a Dios y digo hermanos porque usted y yo tenemos una relación usted y yo teníamos un mismo pasado teníamos ahora tenemos una misma sangre y ahora tenemos un mismo futuro había una relación entre nosotros quizás usted y yo no nos conocemos pero teníamos un mismo pasado y el pasado es que andábamos perdidos esclados del pecado andábamos conforme a nuestros pensamientos conforme a nuestros deseos sin esperanza sin Dios todos tristes porque es Cristo el que da felicidad a nosotros andábamos en soledad andábamos de la casa desamparados no había nadie no viéramos amor porque si hubiéramos amor hubiéramos tenido amor Dios estaría en nosotros porque Dios es amor pero andábamos sin amor alabado sea el nombre de Jesús tenemos este mismo pasado no importa antes andábamos en un mismo pecado para Dios no hay pecado grande no hay pecado pequeño andábamos en pecado no importa si aquel hermano salió del vicio de las drogas no importa si aquel hermano salió del vicio del alcohol no importa de donde salgamos pero andábamos en pecado que destruiros de la gloria de Dios alabado sea el nombre de Jesús ahora ahora tenemos la misma sangre tenemos el mismo presente ¿verdad? nosotros tenemos la misma sangre tengo la misma sangre porque ella no importa por sus venas por sus arterias la sangre la sangre de su Padre aquella sangre de pecadora de Cristo Jesús hacemos la gloria la sangre de su Padre y 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 la sangre de su Padre para la salvación de nuestros hijos y la sangre de su Padre como dice la palabra de Dios tenemos un mismo futuro tenemos un mismo anhelo ver el rostro de Dios está dentro de la presencia de Dios es tan muy maravilloso de Dios y eso es estas de iglesia están unidos están formados unibes alabado sea el nombre de Jesús hay una gran diferencia ¿verdad? entre la iglesia y otros lugares dice la palabra de Dios en el Salmo 133 dice mirá cuán duele y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en la armonía eso lo dijo David ¿verdad? yo me imagino yo me pongo a pensar que David había ido a otro lugar había ido a muchos lugares pero usted puso a mirar detalladamente en cuanto los hermanos se congelaban de la presencia de Dios que hizo una expresión que dijo mirá cuán duele y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en la armonía había una gran diferencia de los lugares que David iba por la diferencia cuando los hermanos se congelaban una gran diferencia David santo eres tú Jesús la iglesia es diferente tú y otros son diferentes tiene que haber una gran diferencia cuando uno viene acá a la casa de Dios cuando vamos con un club social tiene que haber una gran diferencia entre la iglesia y el hospital tiene que haber una gran diferencia entre aquí y la casa que tiene que haber que tiene que ser diferente es diferente porque el malo es un club y el malo es un club que está en la presencia de Dios la libertad que está en la presencia de Dios la personalidad los presos se tienen los presos en el pecado son libres los huevos tienen que salir caminando tiene que haber una gran diferencia mientras que los grupos sociales tienen a las personas que tengan dinero para poder entrar para poder divertirse es el tiempo que se les da para divertirse en esos nosotros aceptamos que aquí hay un poco así no somos juventud o sea que si no tienes dinero no entras aquí si es yo solo tienes dinero no se importa no se importa que tú seas un corazón agradecido a Dios que tú te traes tu corazón ante la presencia de todo tan invito reconociendo que tú no se pierdas hay una gran diferencia entre el hospital y la iglesia en el hospital ¿verdad? las paredes que toda gente se vuelve ¿por qué? porque si estás enfermo vas a ir y se tratan de sanar pero ve y ve y dile que no tienes seguro y ve y dile que no tienes seguro se pueden atender pero si no pagas te van a la colección ¿verdad? si no tienes dinero cuando te matas te dañan en el crédito te hacen pena de toda la sociedad que eres una mala persona porque no puedes pagar es muy diferente cuando estás aquí en la casa de Dios no nos importa cómo tú vengas si eres ciego esclavo no nos importa le diría que es diferente ¿verdad? y tiene que ser diferente en todo mientras que en la manicomia aceptan a los locos o sea que en el manicomio aceptan ¿verdad? y lo limpieza piensamos la gente de la flora piensa que le ayuda a ¿cómo se llama? a estas personas que están lunáticas que están poseídas para ser para ser lealistas que se golpean entre ellas mismas que latiman a los otros ¿verdad? se hace ver que este centro ¿verdad? este manicomio se hace ver que eres bueno pero nosotros no somos aquí no somos aquí si un nático viene si un enfermo viene ¿verdad? si un loco como dice el mundo viene aquí aquí es libre aquí no lo pasamos al reloj no lo pasamos al fuego porque aquí es el alma de Dios es hijo de Dios y necesita liberación no que se den muertas de la vida no que pasamos de la mano no que levante la mano y glorifique el nombre de Dios tiene que haber una diferencia somos una diferencia para eso está todo la iglesia para dar refugio a los enfermos para dar refugio a las viudas para dar refugio al huerto somos el pueblo de Dios un pueblo escogido un pueblo maravilloso eso es lo que somos comprados a precio de sangre y sangre gloriosa que con todos sacrificios que se movió a la iglesia que se movió alabado sea el nombre de Dios si era aquí anda también la iglesia aquí era que comportaba la iglesia primitiva antes por eso es que el poder de Dios se movía de una forma muy especial en la iglesia de Ana y en esta iglesia también se mueve de una forma maravillosa y es porque tenía un solo pensamiento venía a la casa de Dios con una sola actitud todos tenían un solo pensamiento dice la palabra de Dios que todos estaban con un corazón una sola alma y cuando todo un pueblo va en un solo pensamiento una sola actitud un solo corazón le permitimos al Espíritu Santo que se mueva por libertad sobre cada uno de nosotros le permitimos al Espíritu Santo que se entre en los corazones de nosotros y dice todo aquello que no le agarra a Dios le permitimos al Espíritu Santo que trabaje con libertad salgando al enfermo liberando al esclavo cambiando pensamiento cambiando corazón cambiando actitud porque eso es el Espíritu Santo cuando le damos libertad dice la palabra de Dios que cuando dos o tres se se unen en el nombre de Jesús Jesús está presente y que es el Señor Jesucristo la gracia de Dios no es un amor para el Padre que cuando está tiene que subirse en medio de nosotros alabado sea el nombre de Jesús a veces hay muchas razones por las cuales no se mueve el Espíritu Santo muchas veces muchas veces somos nosotros mismos las que provocamos que el Espíritu Santo no se forma por libertad y nos quejamos y nos decimos cuando vendrá que me corté desde antes ¿verdad? yo me recuerdo muchas personas que decían yo me acuerdo hace el Espíritu Dios que le paga todo pecado yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo hacía que los hermanos se devoraban el mundo yo no estaba hace veinte años atrás yo no era un bebé pero la palabra de Dios me dice que así era porque el Espíritu Santo empezó hace veinte años el poder de Dios sino hace dos mil años atrás cuando Cristo cuando Cristo nos hizo nosotros yo estaba haciendo estas palabras la palabra que Dios me estaba mandando el Señor me decía que hay tres cosas que hacían la diferencia en el pueblo de Dios antes a lo que se hacía en este tiempo son tres cosas y la puede que está ahí en la palabra de Dios en el cabo de Dios la primera es que le daban gloria a Dios santo y maravilloso es el Señor la segunda es que había una unidad y la tercera es que había amor entre todos ellos eso hacía que el poder de Dios bajara con fuerza eso hacía que el poder de Dios se veía en nosotros entre los ojos de aquellas personas que estaban ahí dice que todos el poder de Dios Cristo le mandó a que permanecieran unánimes y ellos y se juntaron en fuego y oración alabado sea el nombre del Señor santo y maravilloso sobre Jesús como Jesús dale la gloria a Dios esto es lo que es que Dios le daba a entender que es la gloria a Dios cuando usted se levanta cuando usted levanta la mano y dice gloria a Dios es una expresión que sale del corazón ¿verdad? es una expresión de gozo una expresión de gratitud de agradecimiento hacia Dios no es no es que usted de la boca ¿verdad? como dice la palabra sino la abundancia del corazón ¿verdad? es lo que habla la boca y cuando sabe de usted una alabanza reja como un gloria a Dios y que usted está lleno de gozo porque usted está contento de lo que Dios hizo con su vida porque usted está reconociendo lo que Dios está haciendo en su vida y es contigo a lo que decían las personas santo y fabuloso de Cristo todo el mundo de Cristo esta forma esta expresión definitiva ¿verdad? había un alabanza es su labio había un gloria a Dios es su labio y era porque ellos también reconocieron que Dios quería acercarnos a ellos antes Dios habían reconocido que habían sido dado un regalo maravilloso que es el Señor Jesucristo se había dado cuenta que Dios los estaba escuchando se había dado cuenta que Dios le estaba enseñando amor a todas estas personas por eso que había un alabanza en sus labios por eso que había una adoración del corazón hacia Dios le sabía que ya el diablo ya no podía hacer el mismo el mismo problema que antes ya se estaba llegando la hora ya se estaba sintiendo la presencia de Dios había libertad en sus vidas tan maravilloso por eso no van a alabanza en el mismo en este tiempo a veces muchas veces nosotros no se siente la presencia de Dios en la iglesia porque el Señor me decía que muchas personas le están robando la droga a Dios y hay muchas personas que se roban la droga a Dios y otras que no le dan la droga a Dios por lo que haces y hay que tener mucho cuidado porque la gloria es de Dios toda la droga a Dios toda la droga a Dios toda la droga a Dios porque tú no hayas nada a Dios no podemos ganar a Dios eso podemos detectar estas personas cuando se elevan cuando se crecen porque están ahí un que se yo un padre de porque están ahí que se yo cantar necesita que ellos son los que traen el Espíritu Santo y necesita que ellos son los mismos los que están veniendo a todas las cosas que están probando la gloria a Dios la palabra que dice que por sus brutos lo con las leyes ¿verdad? cuantas personas no quieren cantar ahora porque no hay músicos y cuando debería ser al revés en este tiempo que tenemos institutos en este tiempo que tenemos tantos libros buenos escritos por personas hombres de Dios para enseñar a su vida tantos libros que hay tantos instrumentos buenos para acompañar a quien se alaba a Dios la gente se llena de orgullo y se lleva la gloria de Dios por por que Dios no se mueve porque Dios es la gloria es cuando se trae esa persona porque cuando pasó se le habla a mucha persona que es una base ¿verdad? es cuando las personas deberían estar arriba porque como se lo dice que bueno eso yo lo que está hablando es yo ya lo sé ¿verdad? estas palabras yo ya lo sé pues ya no tiene que estar porque parece que ya se lo están en todo cuando vengas a la casa de Dios tiene que traer un corazón para agradecer a Dios esto es lo que hacía que el poder de Dios se moviera de una forma especial en todos los labios que estaban ahí venían a darle gloria a Dios a otros que parece que se les había olvidado lo que Dios hizo se les había olvidado lo que lo que Cristo hizo entre ellos ¿verdad? se ven la actitud de muchos porque eso es lo que refleja la actitud se ve que esa persona están con la cabrón en la mano que se les había olvidado el culto otros ya ni siquiera han acabado el culto ya se están poniendo el taco otros que están en el cerebro sin reverencia a la presencia de Dios se quedan en el despezo ¿verdad? hay otros que vienen en el silencio como que si nada hubiera pasado como que Cristo no estuviere así entre el torneo y cuando llegan a la casa de Dios vengan con una actitud de quedarse de deseguardarse de estar presente que si se demora una hora más que se demora dos horas más el culto y que se vuelva no debería estar dejándote porque así te va a encontrar Dios que viene en este momento haciendo tu voluntad alabando tu robo no te apresures que no hay nada de bueno en la casa que no hay nada de bueno afuera de esta de esta y esta todo lo bueno aquí debe estar chequeando los mensajes en el celular los comentarios que pusieron en el Facebook los mismos mensajes los mismos comentarios que debes escuchar es que tú estás haciendo de gloria en gloria que tú estás subiendo a los otros para otro nivel ese es el único mensaje que debemos escuchar nosotros que Dios te está bendiciendo que Dios está cambiando tu rostro que sea ese mensaje que estemos oyendo y que estemos viendo en nosotros le damos toda gloria y toda alabanda eso es lo que hacía el pueblo que se sintiera la presencia de Dios en la gente ¿verdad? no nos formamos indiferencias de eso digamos con una actitud de alabanda todos dice la palabra de Dios que todos los días son nuevas sus misericordias queriéndote decir que todos los días cambia tienen que ser diferentes su alabanza todos los días son diferentes sus agradecimientos a Dios tienen que ser diferentes porque todos los días no son iguales es diferente Dios hace algo nuevo en su vida todos los días Dios hace diferente en su vida todos los días por eso nosotros tiene que haber una nueva alabanza tiene que proponerse a que se caigan las paredes en la presencia de Dios caiga tenemos que vivir que cuando venimos a la casa de Dios nuestro Dios está tocando a los familiares que tenemos allá afuera y nos va a traer aquí con una mentalidad de la paz porque Dios está trabajando en la vida le damos toda la gloria y toda la manza a ti Dios es maravilloso la gente que el Señor me dijo que también tiene que estar unidos que tenemos que estar unidos tenemos que vivir en la humanidad somos hermanos de Dios aquí nadie es mejor que nadie algo que mata la humanidad es la diferencia entre el hombre el hombre algo que mata el punto de diferencia es que que es que es que es que yo no estoy maravilloso es que amiguitos el amá con el espíritu Pablo, en el siglo de los romanos, dice que nada que tenga el contexto de sí mismo, ¿verdad? Más alto del que debe de mujer. Como en esta valencia al principio, usted y yo tenemos que vivir más pasado, deberíamos estar agradecidos de estar aquí en la presencia de Dios. Y no perdamos los hermanos por encima. No pichotearlo, estamos unidos, a unidad que está en honor, Señor. Que tenemos diferentes carácteres que sean unos. Algunos son un poquito bajos, algunos son un poquito duros, ¿verdad? Si son un error, los que son un poquito duros, que tienen un carácter de bien fuerte. Le voy a contar un pequeño cuento alabado, Señor, no parece, y una pequeña historia. Para que usted me entienda a mí, ¿qué es el trabajo de un unidad? Había una vez una carpintería, ¿verdad? Una carpintería, porque hacían unos muebles muy hermosos. Pero, en verdad, estaba en una carpintería, no sabía si creíste que a través del mundo se exportaban estos muebles. Y había un grupo de hermanitas que se había apuntado, que querían, que querían, como se llamaba, hacer una salvea. Se habían apuntado todas estas herramientas. Y entonces, como cabeza, como líder, era el martillo. Y el martillo se reúne ante frente a todos ellos y le dice, ¿Cuál es la causa, cuál es el motivo de esta asamblea? Y uno en la parte de atrás le dice, ¡Queremos que renuncies! ¿Cuándo viene este final? ¿Por qué? ¿Por qué voy a renunciar? Él le dice, sí, porque lo que pasa es que tú golpeas mucho, haces mucho ruido. ¡Te pasas todo el día golpeando! Se puso triste. ¿Verdad? Se puso, se puso, se puso, se puso mal, se sintió mal porque le dijeron eso. Y le dice, bueno, ¿Quién va a ser el nuevo presidente? ¿Quién va a ser el nuevo líder? Y se levanta, ¿verdad, el tornillo? Yo, yo voy a ser el presidente. Y uno en la parte de atrás le dice, ¡No, no, 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 el tornillo, no, el tornillo no es lo que yo! Lo único que hay es bueno es para dar vueltas nada más. Y eso nos atrasa a todos. Gracias, Juan. Hijo de Dios, los míos, se quedó un cimiento. Con la cabeza, va. Pues se levantó la liga. Yo, yo voy a ser el presidente. No, por favor, cristalos todos, No, por favor, la diga, no, es muy áspera. Tiene problemas con todos, tiene choques con todos, tiene fricciones con todos. Archó la cabeza. Después se levantó, guarda, la cinta del medir. Yo voy a ser el presidente. No, por favor, se gritó atrás de mí. No, por favor, la cinta no se pasa mirando a todo el mundo. Fíjate que ella es la única exacta. Fíjate que él es la única que tiene buenas medidas de aquí. Todas las herramientas de tu asumiría se han acabado en este problema. La verdad es que esta situación, ¿Quién está el carpintero? Y es el que ha estado haciendo los muebles. Y comienza a usar cada una de las herramientas. Comienza a hacer así, a trabajar así, a lo mejor ya está de porción. Después de tanto, el mucho tiempo de trabajo, cuando termina, se ve que ha hecho un hermoso nuevo. Listo para explicar a la persona, listo para llegar a eso bien. Se sonríe, se quita el delantal, ¿verdad? Se quita el manchero, como le llamen. Dice, aquí se va. De unos pedazos de trozos de madera, es un mueble muy maravilloso. Usando cada una de las herramientas a su tiempo, a su tiempo oportuno. Entonces, bueno, se va y se levanta de la casa. Y dice, por lo que me da la mano, compañeros, nos acabamos de darle cuenta de que no es nuestra diferencia que hace que este carpintero haga un hermoso mueble, sino es nuestras virtudes. ¿Verdad? Si no es en que nosotros trabajemos en equipo. El clavo hace ruido, hace bulla, golpea tanto porque su trabajo es unido. El trabajo es pecado, dos cosas. El clavo, esos ríos, también hace el mismo trabajo donde el clavo, o donde el martillo no llega, se uniza. Se uniza cosas. La lija, ¿verdad? Con esa, con esa pera que, la espinete lleva, hace que lo que el material se vuelva liso, y se vea hermoso. Y la medida sirve para medir, para que este nombre quede perfecto. Y es a través de todos ellos que entendieron en este día que así se puede lograr algo hermoso. Es así como Dios no quiere a nosotros. La palabra que hagan a nuestra familia, que no hagan a nuestra familia, que no hagan a nuestra familia, que no hagan a nuestra familia. Es así como nuestra unidad ante la trinidad, que es algo que no hagan por poder. A volver nuestra unidad a la mano para Dios antes que el Espíritu Santo se comience a mover por libertad. a abrir dos tiempos. Y bendición, ¿verdad? Eso al final dice David, ¿cuál es bello? ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿Está listo hermanos juntos también? ¿Por qué? Porque aquí envía Jehová bendición y el Espíritu Santo. Aquí es cuando decía que Dios no está bendición. Aquí es cuando decía la salvación. Aquí es cuando decía el Señor, la paz que es el hombre que es el hombre que necesita para poder ser feliz. Es en esta unión que el Señor no quiere tener. Ahora vamos, que ando en Jesús. Por eso cuando usted ve a sus hermanos con la cabeza grata, le da un abrazo. si su hermano se cae, levante. La verdad, si su hermano se siente triste en este tiempo de avanzar, de orar por él, de dejarnos de juzgar a nuestro hermano por aquellas cosas que era que se siente triste, de avanzar, que está puesta de juzgar para hablar, algo para enseñar, que está puesta de juzgar, para que todos nosotros, todos los que sentimos a Dios, entre la fecha y a Dios. No uno solo, no un poco, sino todos. Se trata de que mi hermano, si no está ahí, yo tengo que buscarlo. Eso cuando voy a la iglesia ahora, yo sé que cada hermano tiene su asunto preferido, ¿verdad? Cada uno de las bandas ya sabe que a uno necesita, yo lo puedo dibujar a donde cada hermano se siente. Uno se siente alante, otro se siente al medio, otro se siente al atrás. Pero cuando vea este espacio vacío, no se ponga a interrogar que le pasó el hermano diciendo, él, hermano, él, es pago. Ya se le encarció. No vamos a hacer esto, no vamos a actuar de esta forma. Vamos a orar por él, vamos a levantarnos, vamos a buscar, vamos a solicitarle su hermano que no se va a poder decir que están bajando y de repente estamos en la celebración y no pudo en una iglesia. De repente, de repente le pasó una circunstancia que nada tiene que ver con la vida espiritual y estamos juzgando su vida espiritual. De lo cual no tiene nada que... Entonces tú vienes con esa mentalidad al culpo y te daña todo esto porque estás con una de repente en este tiempo. Y ahora más y ahora el que me viste en la ciudad. Solo me puede decir en la ciudad. y por último está en el amor entre ellos. tanto y maravilloso es Jesús. Algo que se ha acabado dentro de este tiempo es el amor que ha enfrentado a uno de los hermanos. Y si el amor no está aquí, Dios no va a estar aquí. lo que se va a mover dentro de este tiempo es una alegría. Lo que se va a mover dentro de este tiempo es un gozo para ser alabado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿verdad? Tenemos maldad. Nosotros pensamos con interés. Nosotros pensamos, ¿verdad? Damos una un amor a veces muchas veces falso. Y un amor no es así. Por eso Cristo dijo aquí, amados. ¿Verdad? Dijo esto, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. No, 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 no estoy. Que así los unos a los otros como yo los he amado. Como yo les he amado. Esto es la palabra de Cristo, amados. Esto es la palabra de Cristo en el libro. En el libro de Bíblico dice que amas tu prósimo como a ti mismo. Pero Cristo deshaceró eso y dijo, no, no como a ti mismo, sino como yo te he amado a ti. ¿Y cómo ha amado Cristo a la iglesia? ¿Cómo ha amado Cristo al prósimo? Dándonos su vida entera por ti. Es algo más diferente. Es algo más elevado de cuando nosotros amamos que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú amas como Cristo tienes que tirar a tu vida por tu hermano. Tienes que dar el sobo por eso. Dentro de este amor de Cristo no hay interés. Dentro de este Cristo no hay que dejar esto de que oh, tú eres fuerte. Dentro de este amor no cabe esta expresión que dice oh, que Dios te bendiga y nada más. Dentro de esta expresión que dice Cristo como Dios es amado a la iglesia darle todo tu beneficio tu amor hacia el hermano da todo lo que tienes por él. Alabado sea en nombre de Cristo y almas te alabas y te bendiga la palabra de Dios acerca de la paz de Cristo y esto cuando cuando nos dice en esta en esta parte en esta escritura en la parte de esta escritura que a ella amada Dios no está tan solo desde el tamaño pero en primera colicia tú dices algo mal no tan solo porque Pablo habla y dice verdad si yo leo a mi vida por una persona y sería que pago si no tengo amor de nada me vale te puede estar dando tu vida por tu hermano puedes tener cuidado de tu hermano pero dentro de tu amor tiene que haber una alabanza dentro de eso dentro de lo que tú haces por tu hermano tiene que haber una alabanza hacia Dios no es de por ustedes no es que te digan que bueno que tú eres no es que bueno que tú eres que tú te preocupas por mí no es eso sino dentro de eso como dice el polipio que tu amor sea sin jactanza que tu amor sea puro que tu amor sea limpio que tu amor sea sin 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 latroces sin amarguras sin iras que así sea el amor a eso nos demanda el señor que paguemos como que amemos a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros dentro del amor está el respeto dentro del amor que hay que necesitar y la misericordia dentro del mal no me enfocen no me enfocen no me enfocen no me enfocen no preguntarse tan solo porque yo sé que tú eres mi hermano y mereces que Dios se dé la mano no tiene que haber un sacrificio tuyo si no te gusta dar el hermano si tienes más gracias dale un abrazo y pide al señor que te enseñe el verdadero amor porque esta casa esta casa de Dios esta es tan solo una escuela esta es tan solo una escuela porque muy pronto vamos a estar en la casa de Dios allá en el cielo y ahí tú vas a tener que aprender a alabar a Dios ahí tú vas a tener que tener que amar al hermano tal y como eres santo y maravilloso de la tierra toda la vida es una gloria es una gloria esto hace estas tres cosas hace que el Espíritu Santo es el Señor esto es lo que hace que la iglesia sea diferente cuando nosotros vengamos a la iglesia le vengamos con estas tres estos tres pensamientos y vas a ver que las carinas se van a romper vas a ver que las personas van a comenzar a descargar vas a ver vas a ver que la gente va a quitar con el corazón abierto porque tú te propusiste hacer la voluntad de Dios esta es la voluntad de Dios esta es la iglesia de Cristo la iglesia que Cristo quería que estén unidas que estén enamorados así es como así es la iglesia así es la iglesia así se hacen los puntos diferentes si antes se movía se salía el pelo como dice el rato y antes de la mujer tan solo eso es una como les digo algo que se refleja en el Espíritu Santo pero este es el verdadero mundo aquí no al Espíritu Santo le permite que todos estén con el corazón así con Cristo humillados en la presencia de Dios eso también es válido ante Dios no tiene que haber tanta gristería no tiene que haber tanta la masa para que digamos que el mundo se está moviendo porque lo que quiere Cristo es que tú vengas con un corazón con Cristo y no que te crees que te conozcas lo que viste en tu vida eso es lo que quiere Cristo que te hagan en la mente una perturbación por tu hermano porque este cliente va a vivir eso es lo que quiere el Señor de Cristo mi alma te alaba a ti Jesús eso es lo que Dios le dio para el día de hoy que nosotros vamos a ver que nosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nosotros vamos a ver cantar de Dios vamos a ver el rostro de Dios alabado que sea en nombre de Jesús a satisiparse en que el Señor era un Dios por el día vamos a ver lo que lo que nos ha dejado lo que no no nos ha visto lo que es lo que lo que es lo que es lo que es lo que hemos disfrutado Y a veces en el campo observamos una vez bajar el único, ¿verdad? Hay una parte que dice que no lo tenemos en común y que ninguno estaba en necesidad. Es presente cuando se dice que ninguno estaba en necesidad. Y a veces hay necesidades por bajar, por luchar, procesos que hoy nos hacen pasar, pero muchas veces estamos en necesidad porque no tenemos todo en común. Por lo tanto, en el estado primero yo, segundo yo y tercero yo. Y yo sé que yo hay que a los asuntos, ¿por qué hacer en el estado?